El Fiscal General Interino Warner Molina recibió a siete personas, cuatro de estas indígenas, quienes expresaron sus preocupaciones por la violencia que se ha generado en algunos territorios del país por temas de usurpación de tierras. En la reunión también estuvieron presentes la Fiscal Adjunta de Asuntos Indígenas Arianna Céspedes, el Fiscal Adjunto contra el narcotráfico y delitos conexos Pablo Cedeño y el Contralor de Servicios del Poder Judicial Erick Alfaro. Durante el espacio, el Fiscal General escuchó a las personas que intervinieron, el ambientalista Fabián Pacheco, Leonel García, Cabécar de Bajo Chirripó, Lesner Figueroa, Bribri de Salitre en Buenos Aires, Adriana Fernández, Cabécar de China Quichá aquí en Pérez Celedón, Luz Milda Delgado, Bribri de Cabagra en Buenos Aires. El grupo entregó un oficio, con las preocupaciones y peticiones expuestas en esa reunión. Nuestro interés es escucharlos y percibir el sentir de ustedes. He tomado nota de las manifestaciones que han expuesto y voy a proceder a reunirme con el grupo de fiscales. Revisaremos lo que ustedes han planteado y les daremos una respuesta, indicó el Fiscal General. Por su parte, la Fiscal Adjunta señaló que el diálogo con las comunidades indígenas del país es fundamental para el Ministerio Público para garantizar el acceso a la justicia con pertinencia cultural, por lo que este tipo de espacios son esenciales para el cumplimiento de tales exigencias. El encuentro se realizó en el edificio de Tribunales de Justicia del Primer Circuito Judicial de San José.